Y nos fuimos a donde? A Yungay. Seguimos, seguimos en esta región tan linda, claro, estuvimos en Yungay, nos fuimos a la laguna de Yanganuco, a conocer esta hermosa laguna, no sabes, es grande, aparentemente es chico, no, pero es grande. No, es super grande, y sabes que? De aguas celestes, turquesas, así que bonito. Mira, esta laguna tiene de largo, tiene kilómetro 400 de largo, de ancho tiene 400 metros de profundidad, como tener un encono, tiene como 25 metros, no, imagínate, es enorme. No, y aparte que sabes que este escenario natural se encuentra entre dos picos super importantes de nuestro país, el Nevado Buscarán y el Nevado Guandoy. Es muy bonito, incluso, este, tu respiras ahí tranquilidad, aire puro, sientes frío, incluso cuando estaba yo, no, ahí vas a ver, vas a ver en la nota chicos, de verdad, me moría de frío, me moría, se me mojó todo, todo se me mojó. No, no sé, es recomendable ir abrigado, cuqui. No, fui abrigado incluso, pero bueno, esto lo vamos a ver en la siguiente nota chicos, estemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno amigos, estamos en Ranrairca, Yungay, donde hace muchos años esta ciudad fue sepultada, pero para poder entrenarlo mejor, vamos a preguntarle a nuestro amigo Darwin. Darwin, cuénteme un poco más sobre esta ciudad. Bueno, acá hacia la parte alta de esta quebrada llamada Shaksha, las aguas que vienen de la laguna de Yanganuco, tenemos dos nevados muy imponentes, a la mano izquierda está el Nevado Guandoy y a la mano derecha el Huascarán, lamentablemente el clima no está muy favorable. Pero históricamente registrado estos últimos años, acá pasó dos tragedias. Uno fue en el año de 1962, el 10 de enero aproximadamente 6 y 10 de la tarde, del Nevado Huascarán, se produjo una luta avalancha veniendo por toda esta quebrada. Y en este punto determinado hubo un pueblo llamado Ranrairca, que lamentablemente fue sepultada, sin información que manejo, 4200 personas fueron arrasadas en este punto. Amigos de tiempo extremo, por fin llegamos a la laguna de Yanganuco. Esta maravillosa laguna, el cual es de largo, tiene kilómetros 400, de ancho 400 metros, esta laguna viene en forma de cono, el cual de profundidad en el centro tiene 28 metros, imagínate, mira Lucho Poncha, la maravillosa, el color, el color de esta gran laguna. Es espectacular, esa es nuestra naturaleza, esto es nuestro Perú. Cuénteme Darwin, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuánto tiempo demora para poder llegar a esta laguna? Bueno, saliendo de Huaraz hemos tomado la parte norte del callejón de vuelas, hasta Yungay, es más o menos una hora de viaje, 50 kilómetros. Después de Yungay nos hemos desviado hacia la mano derecha de la Correa Blanca, 25 kilómetros, una hora más de viaje. Estamos dentro del Parque Nacional Huascarán y estamos acá en la hermosa laguna de Yanganuco. ¿Y esta carretera para dónde va? ¿A dónde nos dirige? Esta carretera va a continuar para llegar a otra laguna llamada Poncocha, luego que sube hasta la parte alta, Portachuelo, que está a los 4.750. Y luego de ahí, al otro lado está el callejón de Conchuco, donde hay otra provincia que son de Ancash, como Pomabamba, Piscobamba, Ciguas, que está hacia el otro lado. Veo acá la parte izquierda, ese riachuelo, río, ¿cómo se podría llamar? Lo que está hacia la mano izquierda tenemos la base del Nevado Guandoy y justamente lo que estamos apreciando hacia la parte alta es producto lo que tiempo atrás ya se va haciendo morrenas, producto del calentamiento global. Cada año siempre va cayendo, recién hace poco se ha registrado en el mes de enero el desprendimiento de morrena y justamente lo que ven en esa cascada blanca es producto lo que está desprendiéndose del Nevado Guandoy. Amigos, de Tiempo Extremo estamos preparándonos para poder subir, vivir al bote, estar en la laguna, estamos entre 6 a 8 grados, imagínense el frío que hace para nosotros, vamos a vivir esta gran experiencia. Amigos, de Tiempo Extremo nos encontramos en la laguna de Yanganuco en pleno bote. A ver, este paisaje también nos acompaña Lalo Anaya para que nos pueda explicar cómo podemos llegar mediante el turismo a esa linda laguna. Esta es la laguna de Yanganuco, nos encontramos a 3850 sobre el nivel del mar, una laguna hermosa, el color que tiene es el verde turquesa como ustedes pueden apreciar, la verdad que es impresionante. Invitamos a todos que vengan a conocer este destino tan maravilloso que tiene el callejón de Guaylas, los esperamos, el lugar es tuyo. Y dime, Lalo Travel, ¿cómo consiente al turista para poder venir? Lalo Travel tiene las puertas abiertas los 365 días del año para poder atender a todos los visitantes que vengan a Guaylas a conocer nuestros destinos turísticos que tenemos acá en el callejón de Guaylas y la región Ancash. Los esperamos a todos, Lalo Travel te espera. Ya sabes chicos, Lalo Travel con ustedes Tiempo Extremo, nos quedamos acá a seguir viviendo la aventura. Después del pasadito en bote seguimos con Lalo para que nos pueda seguir explicando sobre el turismo de Lalo Travel. Sí, la verdad que Lalo Travel tiene 15 años brindando los servicios turísticos acá en el callejón de Guaylas, local cuenta pues con alojamiento, tenemos lo que es los buses para venir acá a la laguna de Llananujo y pues tener un escenario impresionante como la laguna de Llananujo donde se puede realizar diversidad de cosas, pasó en bote, tenemos un escenario impresionante para poder hacer fotos de paisajes impresionantes. Cuando sale la luna me han dicho que es impresionante acá. También fotos de noche donde pues con el reflejo de la luna y la laguna de Llananujo, las fotos verdad que son impresionantes. ¿Se puede acampar acá también? También es una zona de acampamento, estamos dentro de los terrenos del Parque Nacional Huascarán, lo cual pues está en una zona protegida y se puede hacer noches de acampamento tranquilamente acá. ¿En qué parte, en qué estación nos encontramos ahorita? Ahorita estamos en la época de lluvia, ¿no? A partir ya de esta semana está lloviendo bastante, más o menos está prolongado hasta el mes de abril, pero les estamos esperando cuando ya la lluvia se va, en el mes de mayo, junio, julio, época, este lugar se pone impresionante porque ya está totalmente despejado y con toda seguridad se puede ver las montañas que va a tener alrededor de esta hermosa laguna. Y lógicamente el color también es muy importante, el sol, que se ve un color verde turqueta producto del sol, ¿no? ¡Cooklin! ¡No, mediquita, que te fuiste a pasear en bote! Pero no me grites tampoco, así me ha asustado, pues. Es que a mí nunca me llevan a estos paseos. ¿Quieres que te lleve? Sí. Te voy a llevar, te voy a llevar, vía. ¿De verdad? De verdad te voy a llevar. ¿Cuándo quieres ir? No sé, pues. Te voy a llevar, te voy a llevar. Como te decidas, te llevo. Así una lagunita, así una cosita simpaticona. No, esto es espectacular, te vas a morir de frío, ¿no? Pero con este cuerpo yo creo que sí te puedo abrigar, ¿no? Normalmente soy más grande, chicos, ¿eh? Este cuerpazo, mira. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Ya, pues, ya. Impacta, impacta, impacta. No, estuvo lindo el paseo en bote, como te dije. Me moría de frío. Estaba más que abrigado, pero de verdad hacía su friecito. No, y ¿sabes qué bonito? Tranquilito, se puede tener buena camina. ¿Ah, sí? Puedes pecar, hay truchas ahí, claro, hay truchas. Ah, mira, qué simpático. Y aquí tenemos que agradecerle. Bueno, un saludo súper especial al presidente Lalo Anaya de Apavit Ancas. Un excelente trabajo, Lalo, de verdad, sí, así. Qué bonito. Yo también quiero que me lleven a la próxima. Yo te voy a llevar, te lo juro. Luchito, ¿dónde está Lucho? Con este. Lucho, ¿vas a ir? ¿La llamo o no? A la playa, no más me traes. A la playita, no más me traes. Bueno, chicos, esto fue Tiempo Extremo. Recuerden, tienen todas las cosas lindas para conocer en la región. Exacto, esto fue solo un poquito de lo mucho que hay que conocer en Huaraz. Así que ya sabes, nos vamos, no te muevas, esto es Tiempo Extremo. Ayer estamos con la modelo, la modelo falta. Eso querrá seguro. Entonces, regresemos rápido, regresemos rápido. ¡No!